herramienta lupa como su nombre lo dice es para ampliar y disminuir acá en propiedades tenemos estos iconos seleccionando esta foto voy a caer si se más aumenta aumenta la fotografía si voy acá y le digo dis reducir o f3 ella me la va reduciendo esta otra me deja la fotografía en en el área de la imagen del computador de la pantalla si nosotros queremos que la fotografía parezca en la página real como está las características es decir si hay carta tabloide oprimimos en esta herramienta que dice zoom sobre páginas y aparece la fotografía en la forma manual solo es hacer un cuadrado sobre el área que vamos a ver en esta forma la otra herramienta que también aparece en esta área de zoom aparece mano herramienta mano y esa que hace yo me sitúe en este lado y tiro arrastro y la me va corriendo la la parte que yo quiero ver